¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gatitos de los de acá No hay ¿De qué gabillón tengo? Pues en vez de tirar el fin Y robar una era tirar el chador puño y luego tirar el goma ¿Lo dice el hueventino? Porque es verdad No hay gatitos de la goma Vete a jugar No hay que ir a por ahí No hay gatitos de la goma 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 Muy buenas a todos guapísimos, aquí Yu-Gi-Oh-Fans comentando. Empieza Aluri, retira a Siroko. Duality demuestra su poder con un Bora, un Kalut y un Warning. Selecciona Warning que se lo añade a la mano. Bueno, bueno, bueno. Luego que se le da por... Callado. Torpeccino con Bora. Me estoy cambiando, eh. Añade, Kalut. Setea dos, tres cartas y pasa de turno. Le toca al negro. Es él y un chino. No somos ratitos. Trabe, eh. Baja, tengo chica. ¡Guau! ¡Amazing! Vamos a probar porque no hay problema. ¡Tú fly! ¡Oh, guapá! ¡Warni! ¡Dávez! Yo puedo usarlo. Yo puedo usarlo. ¡Sed Juanca! Bueno. No, sed Juanca. Si será, yo puedo usarlo. ¡Sed Juanca! Anactivé. Shadow Fusion. Para que te hagan más cosas. A ver, claro. Así. ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Winda! ¡Muy la puta cabra! ¡Sí, sí! ¡Special Summer! ¡Fuck off! ¡Muy la puta cabra! ¡Yes! ¡Fant! ¡Todo bien le dije que mostrá la última parte de él. ¡No! ¡Tampoco que muestre! ¡Icarus Attack! Destrói Windown Ah, ignore it Para que hiciera esto Dice, wow, voy a matar a los dos No, no, espera Lo han visto porque así no le digo El palco Era All Calculator Era All Calculator Que soy un leño del maíz Claro, así no te hace el calucho Ya, ya, ya Tiene, tiene, buena Va, ok Cobarde ¿Cuánto es esto? Nada Sacrifice Sacrifice Hice un trap Ni que, ni que, ni que, ni que, ni que Tiene la mejor mano del muerto Me ve en la cara No sabe que, tiene mucha ayuda No sabe que, tiene mucha ayuda ¡Venga, trate! He pegado dos cinco nada Solamente trago cinco No, no, no me destruye No, no me destruye porque estaba ¿Para que ahora? Se va a hacer esto, este Una manía de hacer las cosas en el rango Un tipo de banano Un momento Un punto Un punto Genre dos Un punto Discarre Un clip Un joking Un punto 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 para ganar también ahora hace un bollo ¿está tu crees? efect, efect, efect efect, efect, efect efect, efect, efect en la oscuridad Tito no actives esto porque si no te quedas bien por eso no se activa eso no se activa no activate Falco porque no se activa Falco porque no se activa ah no, no se se activa si se activa pero no quiere yo creo que lo voy a poder 4.000 para ganar a los que destruyen un tan monito LUSER un dragón un dragón un dragón otro dragón disculpa un dragón un dragón un dragón